Constituye uno de los actos de la civilidad más importantes en la vida de un país, pues su integración es expresión de la voluntad popular. Desde su instalación, el 5 de enero del año 2016, ha estado sometida a un conjunto de actuaciones para anular sus funciones por parte de instancia sin competencia para ello. Al Estado de Amazonas se le privó de su representación por actuación del TCJ. La Asamblea fue declarada en desacato. Hoy, diversos diputados se encuentran perseguidos, asilados o detenidos. Todo este cuadro constituye viva expresión de la violación reiterada de la Constitución y de la desaparición del Estado de Derecho en el país. El 5 de enero del año en curso, la civilidad se vio sometida a la mayor movilización militar alrededor de la Asamblea Nacional con el único objetivo de impedir su instalación y la elección de la nueva Junta Directiva. En una estrategia montada desde el Gobierno y sin el quórum reglamentario, se pretendió designar una directiva impidiendo la presencia de la totalidad de los diputados no afecto al oficialismo. En acto que quedará inscrito en la historia, una insignificante minoría electa dentro de la fórmula de oposición se prestaron para tan bochornoso hecho. La acertada respuesta del presidente Guaidó y de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional permitió abortar tal pretensión al instalarse legalmente en la sede del diario El Nacional. El intento de toma del Poder Legislativo forma parte de una estrategia para controlar las pocas instituciones que mantienen su autonomía. Es por ello que para la PUCB el intento de toma de las universidades debe verse inscrito en ese mismo contexto. Hoy la defensa de la Asamblea Nacional y de las universidades es vital para recuperar la libertad y la democracia en el país. Es por ello que la Junta Directiva de la PUCB ha tomado las siguientes decisiones. Primero, ratificar su compromiso con la democracia y por ello exigir la libertad de todos los presos políticos. Segundo, reconocer como directiva legítima de la Asamblea Nacional a la presidida por el presidente Juan Guaidó. Tercero, invitar a la comunidad universitaria y nacional a participar masivamente en la Asamblea de calle a realizarse los días jueves 9 y viernes 10 en la gran movilización del sábado 11 y a acudir a la Asamblea Nacional el martes 14. Cuarto, acogerse a lo dictaminado por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo que señala la preeminencia de la autonomía sindical en los procesos electorales y solicitar a la Comisión Electoral de la PUCB proceda a presentar una propuesta de cronograma electoral para elegir la nueva Junta Directiva de nuestra institución. Quinto, invitar a la Junta Directiva de la FAPUT y a todas las organizaciones gremiales y sindicales a declararse en rebeldía y a proceder a elegir sus juntas directivas en el contexto de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Sexto, dar cumplimiento al mandato de la Asamblea General de Profesores y convocar a una consulta en torno a la elección de las autoridades universitarias en el marco de lo establecido en la Constitución y en la Ley de Universidades. Séptimo, iniciar jornadas de reflexión y protesta dirigida a rescatar condiciones de vida adecuadas para el profesorado universitario y un salario acorde con su elevada misión. Octavo, programar un calendario de asambleas de facultad con la finalidad de constituir los comités de defensa en cada una de ellas. Nueve, convocar a la reunión del Frente de Defensa de la Universidad Venezolana para este jueves 9 de enero en la sede de la Asociación de Profesores a las 9 de la mañana. Queremos decir que la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que vea la necesidad de venderse. Juan Jacobo Russo, muchas gracias por su presencia. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. ¿Por parte de los profesores, existe alguna propuesta que tengan ustedes previsto con asomar de cara a ese proceso de coraje de demanda por la universidad y la elección de universidades? Nosotros hemos mantenido desde el comienzo que la convocatoria tiene que estar hecha en el marco de la Constitución, tiene que estar hecha en el marco de la ley de universidades y nosotros estamos exhortando a la Comisión Electoral de la Universidad a que labore el cronograma electoral y proceda a su convocatoria. No obstante, en virtud de que eso no ha ocurrido hasta ahora, vamos a convocar lo que fue aprobado por una asamblea que es una consulta al topo de profesorado para que se pronuncie si se debe o no convocar a elección de autoridades dentro del marco de lo establecido en la Constitución y en la ley. ¿Qué pasa si será el procedimiento como lo está ordenando el Tribunal Supremo y no como lo establece la ley de universidad? Fíjate, para nosotros ese no es un escenario porque ese es un escenario que va a ser enfrentado. Nosotros no vamos a participar en ningún proceso electoral que traiga como resultado el desconocimiento de la Constitución. Una institución educativa no puede armar ejemplo y sería dar un mal ejemplo el que una universidad acate una decisión que está fuera del marco de la ley. Por eso, para nosotros, esa posibilidad tendría que ser impuesta y tendría que ser enfrentada por nosotros si es que el Ejecutivo pretende obligarnos a hacer unas elecciones fuera del marco de la ley. ¿La posibilidad de no ser que cumpla lo que es la situación de la Asamblea de la Finanza es el que está por asalto? Bueno, eso es una forma de tomar por asalto a la universidad pretendiendo hacer unas elecciones que no están hechas de la forma estipulada y esa es la razón por la cual nosotros vamos a actuar exactamente como actúan los asambleístas. Actuaremos impidiendo cualquier intento de poner en ejercicio o en práctica esa forma de elección fraudulenta. Amigos, era la declaración de Víctor Márquez, presidente de la Asociación